Eso, no nos arrojamos Y San Mateo es muy bacita total Que rechinen la bota Ánimo, ánimo, ya no vas, ya no vas Quiebrala, quiebrala Que se vean las botas en arriba Eso todo es sartor Y ahí con las chicas de ambiente Zampatera Ese ritmo se borre con la causa de México con ustedes Bailando, bonito, bonito, bonito Eso Hola, hola, hola Salud a toda la gente de Michoacán, Jalisco, Guanajuato Puebla, Guerrero, Estado de México A la gente de Huacaca Y ahí le van Y arriba Zacatecas, sí señor Y Querétaro Y arriba Juárez Y arriba yo Mi papá Y la chona no Epa, epa Así suena la causa de México Desde Saltán y California Ahí está Saludazo para mi compita Chavis Para mi cabra Sergio Polla, polla Pero qué bonito Se ha pateado grande compadre De acá ya está Te atraso Vamos a venir a pasar un cabrero Y eso También de bonito Saludito, saludito Y buen ritmo y sabor Un rato La causa de México Bueno, más Y esto se prendió compadre A ver que se escucha Segundo a las mujeres A ver las chingas valientes Otra alma Arriba las mujeres Están jugando pastel Dicen No, no les hagas Agabullan Arriba los hombres A ver dónde están Las chicas solteras Que les escucha Cerita Arriba los hombres Arriba los hombres Arriba los hombres Arriba la chiva Arriba los hombres No, no les hagas Y arriba el disfrutador Llegado ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Upa! ¡Rico! ¡Y el buen sabor! ¡Suele! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡A toda esta gente bailadora, hombre, que no se cansa! ¡Eso sí que tiene buena condición, hombre! ¡Ahí estamos! ¡Dale, pues! ¡Vamos a... ¡A ver!